Buenos días, no es solamente una solicitud, son varias. Nosotros del Partido Popular venimos solicitando a la Comisión de Medio Rural, desde su creación en 2015, periódicamente por escrito información sobre diferentes asuntos. De estos escritos que venimos presentando, ya digo, desde el año 2015, no se han contestado ninguno. Como ha habido un cambio en la concejalía y esperamos, y de hecho así está sucediendo, que se nos responda a nuestras solicitudes, pues estamos reiterándolas. Se están organizando comisiones extraordinarias para ir dando cuenta de asuntos que teníamos pendientes con la Comisión de Medio Rural y nosotros nos dejamos de venir, por ejemplo, vengo a poner tres escritos, pidiendo explicaciones sobre solicitud de subvenciones que tenían que haberse hecho, que tenían que haberse cursado para el arreglo de caminos rurales, a nivel del boletín de la provincia, de la Diputación, a nivel de la Junta. Hay muchas subvenciones que se han desperdiciado, que no se han llegado ni a solicitar y en este caso, ahora mismo, por ejemplo, estamos pidiendo cuenta de este punto, de por qué no se han solicitado. También se pidió que se solicitara subvención para catas de aceite y actividades relacionadas con el mundo rural y no se han llegado a hacer, no se han llegado a pedir. Nosotros queremos una explicación en este sentido, de por qué, teniendo la oportunidad de solicitarlo, nunca se han llegado a cursar. Cuando nosotros lo habíamos presentado por escrito, habíamos dado todos los datos para poder solicitarlo. Esperamos que no respondan. De hecho, tengo que decir que sí que se están empezando a responder algunas cosas y por eso nosotros nos dejamos en nuestro empeño de que, por lo menos, lo que vaya saliendo y Linares se pueda beneficiar de algún tipo de subvención, que lo vayamos solicitando. ¿Y las respuestas se consiguen así, mediante este conducto? ¿No se habla en comisión? ¿No se pregunta en comisión? Nosotros lo hemos estado preguntando reiteradamente en comisión desde el año 2015. Incluso en pleno, en uno de los plenos, recuerdo que llevamos la fotocopia de todas y saqué 19 escritos que nunca habían sido contestados por parte del anterior responsable de la concejalía y por eso la volvemos a presentar, porque han sido temas que no se han tratado en comisión, de los cuales no se han dado cuenta y que se han pedido hasta la saciedad esta información. Por lo tanto, como creemos que es nuestra obligación, que nosotros estamos aquí para eso, para intentar que los agricultores realmente puedan ver y sentir en sus carnes los beneficios de tener una concejalía de medio rural, que es algo novedoso en Linares. Los presupuestos son muy escasos en esta concejalía, solo 20.000 euros, a pesar de que hemos hecho enmiendas a los presupuestos para que aumente. Y vemos que nos podemos beneficiar de subvenciones, que es el único camino que tenemos para que nos lleguen obras o actuaciones diversas. Por ejemplo, hoy mismo estamos pidiendo cuenta por escrito de una decisión que se tomó, que se intentó llevar a pleno, pero la anterior corporación, el anterior gobierno dijo que no, que mejor se llevara a comisión, que se llevó a comisión, que se aprobó en comisión, que es la instalación de un punto de llenado de agua para los tractores, para cubas de tractores agrícolas. Como esto se ha estado viendo en comisión, se ha aprobado, se ha estado mareando, mareando y dando vueltas, buscando el sitio idóneo, y hasta el momento no sabemos en qué punto está este tema, pues lo hemos vuelto a preguntar. Yo lo he preguntado hoy en la Comisión Extraordinaria, pero claro, la Comisión Extraordinaria tenía un punto de orden del día y mi pregunta ha sido, ni siquiera podrá constar en acta, pero bueno, lo he dicho, veo que hay buena disposición para contestar esas cosas y para seguir los causas legales y que esto se haga conforme a lo que está establecido. Lo pregunto por escrito para que la siguiente comisión me dé en cuenta y yo le pueda dar cuenta a los agricultores de por dónde va esta gestión, de esta necesidad que ellos tienen. ¿Y en lo que ha habido dejadas entonces por parte de la Concejalía? Yo no soy quien para calificar, ni me gusta descalificar a nadie, pero lo cierto es que el Partido Popular llevaba en su programa esta Concejalía de Medio Rural, que era algo novedoso, que llevábamos un programa dirigido a los agricultores, a los ganaderos y a la industria euroalimentaria en general, de la cual Linares tiene mucho que decir, entendemos nosotros, puesto que tenemos que coger lo que tenemos y usar nuestros recursos y como entendemos esto, pues creemos que se pueden haber hecho muchas más cosas. De hecho, por nuestra parte ha habido innumerables iniciativas, innumerables, muchísimas, y de ellas no solamente no se han hecho, sino que además no se da cuenta. Ya cada cual que interprete y que valore esta situación, nosotros no vamos a dejar de pedir ni de presentar iniciativas, como lo estamos haciendo con el caso de las subvenciones que podemos solicitar, ni de pedir cuentas de lo que se ha hecho hasta el momento, de lo que hay pendiente y de las cosas que se puedan hacer. Ahora estamos también con caminos rurales, arreglo de caminos que benefician a los agricultores para sacar la aceituna, para que no se queden atascados los tractores cargados de aceituna con barro. Todo esto es una lucha diaria y tenemos que conseguir, por lo menos que esta Concejalía les dé a su agricultor, a los que se deben algunos beneficios, que para eso es para lo que está pensado. Esa es nuestra lucha. Hemos perdido, aquí traigo, la comisión de hoy precisamente, si no el concejal lo podrá decir, el concejal es nuevo, y él evidentemente puede dar cuenta, aunque no estaba en su mano en el momento que había que pedirlo, pero en diciembre de 2017 había una subvención que Linares podía haber tenido derecho a más de 100.000 euros para arreglo de caminos rurales, que es una competencia municipal y no se solicitó, como no se solicitó otras de las cuales también pedimos cuenta en el 2015, en el 2016, que nosotros, el Partido Popular, lo llevó por escrito, lo presentó por escrito, que se viera en comisión y nunca jamás se llegaron a solicitar, o por lo menos a nosotros no nos han dado cuenta esa solicitud, eso es lo que pedimos, por lo menos que den cuenta. O sea, si esas subvenciones al final, como son en concurrencia competitiva y no estamos acostumbrados a la concurrencia competitiva en medio rural, aunque nosotros, la gente que tenemos, nuestro equipo de medio rural, se ofrece para lo que haga falta a la concejalía, bueno, pues si no tenemos suerte o hay alguien que lo hace mejor y en concurrencia competitiva consigue mejor resultado que nosotros, por lo menos que se dé cuenta, por lo menos que se solicite. Nosotros solamente pedimos que se solicite, que se haga como mejor se pueda y de buena fe para conseguir algo para alinar.